Hola, hola, les doy la bienvenida desde mi cocina. El día de ahora les he preparado esta deliciosa receta que les voy a mostrar paso a paso. Así es que quiero que ustedes vean los ingredientes, el procedimiento para realizar este pan sin horno. En una área desinfectada y limpia vamos a agregar dos tazas de harina. De harina de trigo puede ser harina todo uso o también fuerte. Ya que hemos cernido la harina vamos a hacer un pequeño hueco. Vamos a agregar cuarto cucharada de sal. La vamos a colocar aquí a la orilla. Aquí en el centro vamos a colocar dos cucharadas de azúcar. Voy a agregarle cuarto taza de leche. Puede ser también agua o la leche de su elección. Le vamos a agregar media cucharada de levadura de panadero. Esta levadura no es polvo de hornear ni mucho menos bicarbonato. Si ustedes se fijan, es granulada y color café. Es levadura de crecimiento. Voy a mezclar estos ingredientes del azúcar, la leche y la levadura con un poquito de harina que vamos a agarrar. Y esto es para activar la levadura. Si ustedes ven, la levadura ya está empezando a sacar esta burbuja. Es porque está activa. Si no saca mucha burbuja es porque ya se les está venciendo. Y no se van a esponjar los copinoles o los hot top dulces. Tienen que los copinoles esponjarse y quedar deliciosos esponjaditos así como yo los muestro. Cuando ya hemos integrado estos ingredientes y que veamos que si está ya activa la levadura, entonces agrego los huevos. Van a ser dos huevos. La leche está a temperatura ambiente. Le voy a agregar vainilla al gusto. Puede ser oscura, transparente o clara. Ahora sí, vamos a mezclar todos estos ingredientes. Cuando ya tengamos la mezcla así, le voy a agregar 40 gramos de mantequilla. Si no tuvieran mantequilla, le pueden agregar manteca o también margarina. Seguimos amasando a que veamos que esté suave la masa y que ya no hay residuos de la mezcla acá en el lugar de trabajo. Si nosotros vemos que hace falta más harina, le podemos agregar masa. Porque algunas harinas traen más humedad que otras. Comenzamos a amasar. Comenzamos a amasar aproximadamente 10 minutos. Cuando ya tengamos la masa de esta consistencia, si ustedes pueden ver, ya no se pega en las manos ni en el lugar de trabajo. Entonces lo que voy a hacer en este momento es de agregar harina. Y la vamos a extender haciendo como una tortilla pero algo gruesa. Y cortamos las porciones. Y vamos a extender, agregamos un poco de harina y extendemos la masa. Unimos estas dos partes. Que no se eche de ver. Que quede así el rollito. Y le hacemos así, miren. No tendrá que quedar desunido porque entonces se nos va a abrir a la hora de cocimiento. Así lo voy a ir haciendo todos. Y ya cuando los hemos hecho, los copinoles, entonces los vamos a dejar acá a que doblen volumen. No les voy a decir cuánto tiempo porque depende el clima donde viven ustedes. Así puede tardar más o menos del tiempo estipulado. Los dejo tapados. En un recipiente vamos a agregar una taza y media de leche. La leche está fría. Y vamos a reservar media taza. Y voy a agregar canela en raja. Va a ser canela en raja al gusto. Le voy a agregar cuarto taza de azúcar. O sería el endulzante a su gusto y el de su preferencia. Mientras estamos hirviendo la leche, en el resto de leche que hemos reservado, vamos a agregar cuarta taza de maicena. La maicena es simple, sin sabor. Algunas personas le agregan yema de huevo. Yo solamente lo voy a hacer así. Tal y como se lo estoy mostrando. Vamos a diluir muy bien la leche con la maicena. Ahora, reservamos un momento. Cuando esté hirviendo la leche, le agregamos vainilla al gusto. Una cota de colorante. Y esto va a ser opcional. De color amarillo. Una pizca de sal. Y lo que hemos diluido o mezclado con la leche y la maicena. Miren, se lo colocamos directamente. Y lo dejamos a que hierva. Aquí no vamos a dejar de mover porque si no se nos va a pegar la maicena, la sal, lo que ayuda a resaltar el sabor del azúcar. Y queda delicioso este relleno. Cuando veamos que ha espesado y ya esté hirviendo y sin grumos la mezcla, entonces apagamos el fuego. Ya doblaron de volumen los copinoles o los hot dog dulces. Como ustedes lo conozcan, miren qué lindos han quedado. Han tardado dos horas. Acá en El Salvador no está caliente, pero tampoco está fresco. Está un clima cálido. Y creo que fue esa la razón por la cual han durado este tiempo. Puede durar hasta cuatro horas para el crecimiento de estos copinoles. Ahora, ya que están así, en una sartén vamos a agregar aceite. Ya caliente el aceite, vamos a agregar los copinoles. Los vamos a freír en aceite. Los copinoles se crecen más en el aceite. Vean, van creciendo y esto hace por la levadura. Si ustedes le echaran polvo de hornear o bicarbonato, no le va a funcionar y no van a quedar así estos copinoles. Tenemos que ver muy bien de las orillas cuando ya están. Y ya cuando los veamos dorados, con dos tenedores, le damos vuelta y miren. Fácil, fácil. No los vayamos a estar, va a ir mover y mover y mover, porque entonces se nos va a bajar. Se ponen a llama baja, porque si no de la parte de adentro van a quedar crudos. Tienen que estar con fuego medio. Ya que están dorados, entonces los retiramos. Los colocamos en un plato que lleve papel de toalla que absorba el exceso de grasa. Así lo voy a ir haciendo todos los copinoles. Aquí están ya los copinoles, los panes ya fritos. Ahora tengo azúcar. Y ustedes lo pueden dejar solo con azúcar. Así. O también le pueden agregar un toque de canela. Canela molida, canela en polvo. A mí me gusta agregarle la canela. Me gusta esta especia, no sé por qué, pero por el olor. Me encanta. Entonces lo que voy a hacer es mezclar muy bien estos dos ingredientes. Miren, ya están mezclados muy bien. También ya tenemos acá la crema pastelera, el relleno. Yo le puse este plástico para que no se me haga la nata que se forma. Los copinoles ya están. Entonces lo rebozamos en azúcar. Entonces lo que hacemos es son así. A un lado los abrimos o los partimos con un cuchillo de sierra. Y yo quiero que vean ustedes esta miga. Miren qué rico con bastante miga. Ahora, colocamos el relleno. Ya que están así estos copinoles, entonces los sirvo. Y ya cuando están los copinoles así o los hot dogs, solo para decoración se pone una cereza. O cherry en almíbar. Miren, a la orilla. Solo es un trocito y solo para decorar. Y ahora voy a disfrutar de este delicioso pan salvadoreño. Y miren qué delicioso han quedado estos copinoles. También les llaman hot dog o pepitos. Ese es el otro nombre que le ponen acá en El Salvador. Ahora lo voy a disfrutar. Y con el permiso de ustedes, puedo decirles un buen provecho. Han quedado suaves, esponjosos. El relleno ha quedado riquísimo. A mí me encanta ese olor también de la canela. Les llaman copinoles. Porque el toque de la canela es el que le da la diferencia de la masa de la dona. Así es que miren qué riquísimo estos copinoles. Pepitos o los hot dogs dulces. Sin horno, ya lo vieron. Que lo pueden hacer a su familia, a sus amigos para una reunión. Para una tarde lo pueden disfrutar con una taza de chocolate, de café, de té o con la bebida que ustedes prefieran. Con esta imagen me despido. Esperando que les haya gustado. Si Dios me lo permite, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.